hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un nuevo vídeo de pókeras legend y en esta ocasión vamos a obtener vamos a ver que como estoy hoy vamos a ver cómo obtener un equipo platín gratis entre comillas para ello vamos veis aquí arriba a la izquierda que han puesto reciclet itens gracias a esto y a tener diamantes gemas como queráis decirlo pues vamos a obtener un set platín gratis entre comillas gastando diamantes y gastando puntos yo el primer set el doy en ventas lo tengo así que voy a obtener los otros dos vamos a cambiar por ejemplo este ya lo tenemos vale nos va a consumir también dna spice aparte de diamantes y nos quedarían obtener más puntos para ir obteniendo pues los que vemos aquí como veis pues cambian una vez doyen bots vale doyen pentals vale me quedaría conseguir esos doyen bots hay que gastar diamantes hay que gastar dna spinter y hay que gastar estos puntos como conseguimos esos puntos pues vamos a darle al botón reciclar nos vamos a ir a la tercera pestañita vale y vamos a ir reciclando cositas por ejemplo vamos a reciclar esto menos 10 nos va a dar dos mil y pico de puntos le damos a confirmar y ahora tenemos que darle a reciclar y vamos a reciclar y vamos a obtener esos puntos cerramos el botón y como veis aquí tenemos los puntos y voy a obtener pues las botas como veis pues obtengo otra vez ese pequeño set platín como veis va cambiando y ahora nos vamos a ir a un pokémon vamos a irnos por ejemplo vamos a irnos a Zeus por ejemplo vale y nos vamos a ir a equipo y vamos a ir a accesorios y vamos a comprobar que tenemos ese set platín recién comprado completo vale ahí lo tenemos tenemos las botas tenemos el corgante del cual tenemos dos incluso nos vendría muy bien y otro set platín que sería el pantalón el eterni lo vamos a comprobar tiene que estar por aquí ha debido salir aquí está el eterni el pantalón no lo que es el cuerpo con lo cual vamos a reciclar más obtenemos estés y vamos a obtener 12 platín para los que hemos tenéis que tener bastantes diamantes vamos a la pestaña y vamos a seguir reciclando vamos a reciclar por ejemplo ésta ahí está le damos a la confirmación obtenemos más 500 vamos a reciclar también en estas siete confirmamos confirmamos vamos a ver cuántos puntos tenemos tenemos 6 650 ahora mismo vamos a volver a seguir vale vamos a reciclar confirmar vamos a hacer aquí confirmar serían 1000 tenemos 6 600 700 aún nos quedaría vamos a seguir reciclando confirmamos vamos a meter todas las que son no nos haría falta tanto vamos a quitar menos 10 más vamos bueno si vamos a reciclar todas y ahora le damos al botón recicla y ya obtenemos los puntos necesarios para sacarnos este perfecto los zapatos ya los tenemos no nos haría falta colgante tampoco aparte ya no tendría más diamantes vale y así funciona y ahora simplemente sería pues ver el accesorio a quien le vendría mejor y equipárselo vamos a ver qué hace el colgante especial atac más cuatro por ciento especial atac y peatac y vamos a ver el otro colgante peatac peatac vale este no nos valdría este sí especial atac peatac vamos a ponerle por ejemplo ésta a arceus equipamos y lo tenemos ahora vamos a equiparle los pantalones le perdón el body el cuerpo y lo único que quedaría ahora por equipar serían las botas equipamos y ya tendríamos como veis ya tendríamos un set platín habría que irlo mejorando que eso también se puede hacer dándole a fortificar accesorios añadimos añadimos y ahora buscamos por ejemplo el set que le hemos comprado a arceus aquí empezamos y vamos añadiendo materiales vamos a añadir por ejemplo vamos a añadir 6 ahí veis como cambiaría el nivel 3 veis veis como sube de nivel arceus vamos a cambiar vamos a ir equilibrando el equipo de arceus vamos a la siguiente de arceus tenemos las botas aquí está el cuerpo hacemos lo mismo ok va a cambiar este va a cambiar al nivel 6 ahí tenemos y vamos con el último vamos a ir fortificando poquito a poco el colgante vale le damos a materiales y vamos a usar también 6 ahí tenemos depende del grado materiales usados pues subirá más o menos cerramos y aquí vemos como también el poder de arceus sube es ir mejorándole el equipamiento si seguimos mejorando vamos a fortificar este accesorio también vamos a seguir fortificando contra más nivel tenga el accesorio pues mejor como digo vamos a seguir fortificando por ejemplo le damos a fortificar va a subir esto al 11 y vamos a cambiar al que nos queda que tenemos con menos nivel que serían las botas que están nada más que en nivel 3 y las vamos a fortificar un poco vamos a usar de este 3 que da más experiencia ahí veis como pasaría al nivel 10 le damos a cancelar y aquí veis como el poder de arceus pues ha subido con este set platinum también vamos a ver los beneficios le sube el ataque físico el ataque especial la velocidad y el ph pues le suben un 15% está bastante bastante bien aquí vemos su poder aquí vemos que de momento sería menos poderoso que celebis pero hemos obtenido un set platinum también podemos coger y el set que le hemos quitado a arceus vale el set que le hemos quitado en si arceus se lo podríamos dar equipación equip perdón accesorios y el set que tiene que estar desequipado de arceus que es este se lo podríamos dar vale o le podríamos dar cualquier otro set por ejemplo al corgante le podríamos dar el corgante que tenemos repetido fortificar accesorios le podríamos dar el corgante repetido como digo vamos a buscarlo aquí lo tenemos le damos ok y veis como va a fortificar hasta el nivel 18 y vamos a comprobar aquí veis como cambia el poder de arceus va subiendo y ya como veis pues tendríamos un bonito set platinum ya se va acercando y lo que hay que hacer es ir mejorando estos sets platinum hasta que vuelvan a tener el poder que teníamos con los sets normales se van sacrificando en sets normales yo de momento voy a remover estos sets y les voy a poner los que tenían ya que el vídeo era de cómo ir obteniendo sets platinum es un evento que va a durar poco aprovecharlo voy a volver a ponerle los sets que tenía hasta que consiga tener el set en el mismo nivel ahí se lo equipamos y se lo equipamos vale y aquí como veis la diferencia es poca vale los sets platinum pues son mejores que estos son bastante mejores y también vamos a mirar en fortificar en avanzado vamos a ver cuánto nos costaría avanzar un set platinum si no es de lo que vamos a dar aquí parece ser que no nos deja que estos no suben los sets platinum no se puede pues esto no lo sabía ya lo sabéis a la misma vez que yo no sabía que estos no se podían fortificar pero si se pueden ir subiendo hemos obtenido dos sets para dos pokémon diferentes solo es cuestión de irlos fortificando para hacer nuestro pokémon más fuerte ya sabéis lo tenemos aquí en recente y tenemos que reciclar ítem para obtener los puntos de reciclaje tenemos que obtener suficientes diamantes muy importante y también pues tenemos que tener el dna splinter y saber cuantos de los sets platinum pues tenemos en el equipamiento y cuantos no para no malgastar sobre todo los diamantes y las difíciles de conseguir dna splinter si no somos bien bien espero que os haya gustado este pequeño vídeo explicativo de este evento del evento reciclo pack donde obtendremos objetos de set platinum esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo